amigos como están bienvenidos tienda de falcú y hermanos a las 12 del día 7 de julio hermanos pensamos con estas tiendas del día de competidores veteranos 15 horas chicos señores de la cápula del tropiezo chicos raro 800 al aviones acá por acá tenemos más ofertas y más ofertas más ofertas para no tenemos así cierto que también a lo nuevo bueno más que nada en la sección de destacado si tenemos lo mismo de siempre del día de ayer los equipos de guardianes tenemos la de 4 de julio hemos de mismos de alta costura lo mismo de siempre banda bueno las ofertas más ofertas y eran los diarios a mí no hay esa actualidad y a cerrar el juego vamos a entrar ah 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 nada 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 vamos a ver si es cierto chico porque yo el amor de dios vengas yo creo que no hubo nada o nada igualmente de bandita síguelo pero ahí está lo diario hermanos aquí está bosquetero aquí está hermanos raro 800 iba de los discos frijoles dulces de colorcito 100 aluviones los cuadros aleatorios estampadito de 200 de chicos es la tienda de hoy chicos vale maravilloso así que pues nos vemos la próxima tienda en el día de mañana ok let's go